Esto petición a personas pueden escoger después y aceptar rechaz. Gracias. 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 Good evening. Good evening. Good evening. Hello, hello, people. Hello. How are you today? Can you hear me? Yes. Thank God it's Friday. Are you happy because it's Friday? No. I work Saturday on Sunday. I work Saturday morning. But you rest Thursday, right? Or not? No, no. No. No worries. Good offers. Good sales. Yes, 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 yes. What is a good promotion in this? That's the TV. TV's. 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 ¿Ustedes tienen un vaso? Super One. We have TV. We have a washing machine. I need an air conditioner. ¿Está enojada la Consuelo? Take it easy, Consuelo. Take it easy. Ok. ¿No, Tony? Así comienzan los ejercicios. Va, Consuelo. Así los comienza. ¿Va? Oh, dando dos vueltas para que le llegue toda la normalidad. Good evening. I'm on my way home. Ok. Ok, Ruth. Good evening. I'm going to feel like I'm on my way home. I'm going to feel like I'm on my way home. It's all right. But if you leave me alone. ok people well let's get started it's time where are you going consuelo don't go away who's writing ok it is time for the first attendance so please cameras on Gabriela is driving Ruth on the way home ok very good the attendance ok Atilio Ernesto Castillo Atilio ok Consuelo Sarai Rivas Present teacher very good Eric Edenilson Escobar Eric Edenilson Present teacher ok turn on your cameras guys Eric Jose Hernandez Present teacher sorry I can't be here I can't be here I have an inconvenience here in the house a family died I'm sorry for that I'm sorry Evelyn Guadalupe Gomez Hi Hello Are you still in the office? Yes Yes Oh come on don't work too much It's Friday Evelyn I prepared the information for tomorrow in the match game Where is the game? Where is the match? Where is the match? In El San Salvador? No In San Miguel Oh Really? Ok The score will be Alianza 3 Alianza 3 Aguila 1 No, 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 no Oh Ok Necesito una franela Ah Ah Ok Hernan Antonio Chacon Present teacher Good evening Good evening Hernan Jennifer Gabriela Arevalo Ah, she's driving Present teacher Ok Ok Jennifer Lissette Aquino Present Present Ok Jennifer The personal session is with you tonight Ok Jennifer Lissette So 10 minutes more Jose Abel Isaguirre Jose Abel Not here Ah Jose Miguel Mazza Present Yes Ok Very good Juan Antonio Elías Present teacher Ok Mr. Tony Luis Miguel Corvera Albo Present Yeah Yeah Ok Luis Good Mañana Mañana Vamos a ver Marcos Vidal Humana Present Ok Very good Nelson 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 Orlando Tejada Nelson Welcome Pedro Alexander Osorto Present Present Ok Welcome Rene Alessandro Tereson Good evening Good evening Rene Ah Ruth Abigail Brito Present Teacher Ok Ruth Welcome Sofía Carolina Hernandez Present 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 Very good Welcome Oh Wow But Ruth Is driving Maybe Later William Alexander Paniagua Present Okay Suleyma Rocibel Catalan Nope Not here Jorge Luis Martinez Jorge Luis Not yet And Jose Fernando Marroquín Not yet either Okay Okay Very good Well Last night We were talking about Commands Or Imperatives We can call these Imperatives Or Commands Let's see Repractice The conversation Uh-huh Yes Well Let me show you something That I have here Okay Okay When we talk about commands We are using the imperative form Right The imperative And we use the imperative for different purposes Okay One At least let's talk about four purposes or four uses of Imperatives First Well To give an order We use imperatives to give an order Keep quiet Quiet Okay How many times we say that to our kids? Keep quiet Or Or Tidy up your room That's an order Tidy up your room Tidy up means Clean Your room Organize Your room Put your room in order So that is the The Word Tidy up Your room So you're We give an order Here We use Imperative We also use imperatives to make requests When you want something When you need something We use imperatives Give me Give me Some sweet Please But to make it more polite Yeah We use please No So Do not sound like You are giving an order So You We say Please Give me some sweet Please Oh Please Come Quickly Yeah So here The verb Let me So the verb Here Is Keep Well Keep quiet Yeah That's Basically Keep Tidy Up Your room Tidy Up Your room Give Me Some sweet Please Please Come Quickly Okay The other reason Or the other purpose Of imperatives Is To give instructions To give instructions To give instructions For example Turn the lever clockwise Turn the lever clockwise La palanca Gírala clockwise Es decir En el sentido de las agujas del reloj Turn Or Disconnect The power supply We use imperatives When we give instructions And Finally We use imperatives To give Advice 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 Is a recommendation Yes That is The meaning of Advice For example Drive Carefully Drive Carefully Or Take A taxi Take A taxi A taxi So These are Four Uses Of The Imperative Okay To give an order To make requests Usually We use Please When we make a request To give instructions And To give Advice Okay Good Let's Take a look To the Material in The book Okay If you see Here in the book We have this Commands Yeah Well To give a command In a polite Form De manera educada Refinada Bonita We use Please Please Write a check Please Send a memo Please Check the report Please Supervise The employees Please Go to A meeting Okay But These are also Imperative Okay Any questions So far People? Nope Okay Well Then we have This activity This It says Brainstorm Six Things Your Classmate's Boss Needs Him Or Her To do Tomorrow So Here You have to use Your imagination Okay And For example I'm going to put you in pairs Because Or in groups So This must be done In groups And You have to Imagine Use your imagination Imagine Imagine That Uh Let's do it This way Imagine that you are Your classmates Boss Okay And Think About Six Different Things You Can ask Your classmates To do Tomorrow Uh For example Let's pretend That I am Jose Miguel's Boss I am the Manager At the store Where Miguel Works Let's pretend That I am The manager Okay What Do you Think I Could Request I Could Ask Jose To do Tomorrow Let's Let's Make You You don't have to Tell me Jose You don't have to Tell me I need to Use my imagination Okay So Ustedes Tienen Que Imaginarse Lo Que Le va a pedir El jefe A su compañero No le van a preguntar Compañero Que les diga Ya O sea No Ay José Que te va a pedir tu jefe mañana No, no, no Yo voy a inventarme Cosas que yo creo Que yo creo que el jefe le va a pedir mañana Ok So So For For Example Jose Buy me Some Beers Please Boy No, 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 please. Well, yeah, we have to use please. you Jose i am hangover Of okay Let's use please Jose Please jajaja Buy me some beers okay yeah Entonces, esta es la idea, ¿ok? Entonces, tienes que pretenderte que eres tu profesor de clase y escribir algunas cosas que vas a pedir a tu profesor de clase mañana. Tony tiene muchos ejemplos. Otro ejemplo podría ser que tiene un objetivo de vender 100 productos de la empresa. Ok, pero tienes que hacer una frase usando las comandas. Oh, por favor. You have to write a sentence using imperatives, using commands. Ok. That is the idea. Ok. And another could be, Jose, sell 10 TVs today. Ok. Please. Ok. Some examples. Some ideas. Is it clear? Yeah. O sea, tienen que ponerse en el lugar del jefe y qué le van a pedir a su compañero. Ok. Imagínense, ¿verdad? Que hoy en la noche ustedes son el jefe y no pueden dormir hasta pensar qué van a hacer que haga esa persona el día de mañana. Ok. And write some sentences here. Ok. Ok. That's the idea of this. So I will put you in groups. Para que ahí interactúen ustedes y escriban. esas peticiones raras del día de mañana. Let's see. We are 18. 1, 2, 3, 4. Ok. 3 students per group. Join your groups and write sentences for your classmates. Go ahead. 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 Gracias. 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 ¿Qué otra cosa? Deben más ideas, más malas ideas. Ahí las he puesto en el chat. Please buy the breakfast for all And pay the bill Please wash The office car And wax it Somos colaborativos ¿Cuál otra idea Malas O Don Nelson? Imagínese que le va a pedir algo a Don Mario Please Please The bedroom Que él puso ¿Cómo? Teacher Una pregunta Por ejemplo Es que no entiendo En qué tiempo tengo que poner la pregunta Por ejemplo Que mi jefe mañana Trato de pensar en En qué orden me van a dar mañana Porque no me dan órdenes Las doy yo Entonces por ejemplo Tienen que vender Hoy Diez masajes relajantes Es una orden Ok La dinámica ¿Vamos a decirles en presente o en mañana? No La dinámica es Por lo menos lo que pide el material es un poco diferente No que usted piense En En usted Si no Imagínese que usted es la jefe de Sofía Ajá ¿Qué órdenes le voy a dar a Sofía mañana? Pero la jefe de Sofía En el trabajo de Sofía Es que vaya Por ejemplo En mi caso Casualmente Yo soy la jefa de Sofía ¡Hala! Sí Está Qué fácil le tocó Ay, ay, ay O sea que sí iban a estar fáciles Sí Vaya Prepara Nadie Ya le estoy diciendo lo que le toca mañana Ah, pues sí Yo solo lo tengo que hablar No, pero Pero Colóquese en el momento que se lo está diciendo Ya Yo Exacto O sea, imagínese que ya está Que ya es sábado Que ya está frente a Sofía Y que usted le está pidiendo las cosas Ajá Entonces por eso es Today No es tomorrow Entonces yo puse You have to sell Ten relaxing massage Today Ok But We are using Imperatives When we use Imperatives We don't use Subjects We don't use You have to So you are giving a command So like this Sofía Please Sell Ten Eh Massages Tomorrow Today That's it Ok 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 Ya Ok Y en el caso Y en el caso de Sofía Ajá Ok Imagínese que tú eres Atilio Vos Ya Ah Ok Y tú eres Atilio Vos Y tú vas a preguntar No preguntar Darte Algunas Comandes A Atilio O sea ¿Qué órdenes le daría a Atilio Si ella fuera su jefa En su trabajo? O sea que Para hacer esas oraciones Atilio le tiene que decir De qué trabaja Qué se dedica Para que ella las pueda realizar ¿No? Ah Sí O inventemos O imaginémonos Y Y luego Pueden hacer Atilio Please Is Like Atilio Is Gabriela's Vos Ya Ok Ok Va a decirla Me parece Ok 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 My boss Es de la Y Ahí dice My Ah Ok 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 Vaya ahora Usted Vamos a ver No No sé de qué están Cuál es el tema Hay que imaginarse Uno Hay que imaginarse Que uno es el jefe Y hay que pensar Qué es lo que le vamos A Qué es lo que le vamos A hacer Que haga El compañero Va a decir Tu jefe Mañana Ajá Ajá O sea Yo te tengo que dar La orden De las actividades De mañana Ah Algo así Ajá Ok 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 Eh A ver A quién A quién le tengo Que ordenar No Tú Tú Solo Dí Que si Puedes llamar A los clientes Mañana ¿Puedes llamar A los clientes Tomorrow? Sí Puede Hacer Yeah You can use Please To be More Polite Ok Not To be Too Bossy No No ser tan Mandón We use We use We use Recover I sell The Eric Eric Give me The soda Please Ok Yeah That sounds Or Eric Please drive My car Ok Perfect Perfect Eric Can I shine a food For Friday Please That's Perfect Ok Imperative Using Commands Yeah Just To Practice This Ok Jorge Call the clients Please Ok Organize The meeting Please Ajá Your name Creo que es Your name Borrarle la Ahí La N Your name Ajá No No ¿Cómo? Eh Your name Creo que es R N E Y Creo que se escribe Sí Your name In the park Oh Hi Teacher Yeah I'm I'm Reading That The last One And Actually When You Talk About That So You You Take Your Dog Ok You Say Please Take My Dog For A Walk For A Walk Oh Why For A Walk In The Park Dale Control Z Walk 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 W A For A Walk For A Walk Ponerle Primero La La Ajá No No W A L K Pero Antes Con Espacio Ponerle Una Y Le Espacio Y Deja Ahí Like This Please Take Please Take My Dog For A Walk In The Park Yeah That's It Change The Name Adolfo No Tony Elias Elias Tony Elias Ok See you You Use As As Possible Can you Check That Chat William I Need Five Proposals For A Residential Internet Company As Fast As Fast As Possible Please Lo Más Rápido Possible Exactly Ok But What Is The Command Please What Is The Command At The End No 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 That That Is Okay But Because When You Give A Command You Give Like An Order Or An Instruction And You Said I Need I Need But That Is Not A Command I Mean That That Is Not A Command I Just Say I Need This Okay You Need It Nice But What What You Want Him To Do Okay If I Tell You I Need Water I Need Water I Need Water What Is The Order That You Want A Glass Of Water I Need That Is Not An Order I Am Not Giving An Order Drive Ah Aha Bring Me Bring Me Some Water Please Yeah Okay So You Said That You Need Five Proposals Okay You Better Say Give Me Five Proposals Or In This Case Can You Say Can We Say Bring Me Five Proposals For A Residential Internet What Do You Say Bring Bring Me Okay Bring Me Yeah 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 Okay Uh-huh Five Proposal For Residential Internet And To Be To Eat To End The The Sentence As Fast As Possible Please Okay Okay Usually Uh-huh When You Said We Say As Soon As Possible As Soon As Possible Okay Not As Fast As Possible Incluso Hay Un Acrónimo In English A S A P No sé Si alguna vez Lo has visto A S A P A S A P Significa As Soon As Possible Si Ya El El Ya Si Ya Ya Lo he Oído En Juego Ya Si Si Sa Ya Nos Soltaba La Orden Yeah The Order Yeah And so the other example feature is William, bring me two headache pills, please. Our other is Jose, please arrive early tomorrow to open the store. Okay. William, please arrive before five o'clock to close the business. Okay. And my partners have another example. Buy me two pairs of sports shoes, please. Okay. Lowers the volume of the music. Okay. Okay. Very good. Only, only. Okay, perfect. Continue. See you later. Okay. Vamos. Vaya, el rato es ir con vestido, Dress. Vamos, fácil. Ay, que se dice vestirse. Sí, 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 sí. Dress, Dress. No es que dress. En el vestido. Ay, quiero ver. Hay que repasar el vocabulario. Ay, teacher. Ay. Las practicamos, las mencionamos. Y hacerlas para ver si está bien y que nos corrija de una vez. Okay. Eric, don't use his mosh, 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 this cell phone, please. Eric, don't listen to music with high volume. Please, Eric, don't sleep on the desk. Y please, Pedro, don't watch football matches in working hours. Okay. Good. Very good. ¿Cómo se pronuncia la palabra volumen? Volume. 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 Y. Okay, perfecto. Y está bien así. Eric, don't listen to music with high volume. Okay, yeah. ¿Verdad de que el verbo no se cambia aunque estemos hablando, digamos, de Eric? Porque es como que le estamos dando una orden así de tú. Yes. Que al inicio lo estábamos haciendo en tercera persona, pero ya después estábamos analizando eso de que no es como que lo hicimos en forma de tercera persona al decir el nombre, sino que en segunda persona, porque se la estamos dando la orden a él directamente. Yes, exactly. Esas eran mis preguntas para la asesoría de hoy. Mire, ya me quedé sin preguntas. Ya están los diez minutos adelantados. Ya están los diez minutos adelantados. Okay, okay. Very good. See you. See you. See you. See you. Gracias. 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 Okay. Welcome back. Let me hear some of your crazy requests to your workers. Okay. Let me see how good are you as a boss. I heard some of your commands, so it's kind of crazy. Okay. Who starts? Volunteer. Luis. Marco. Hey, Henry. Watch my car. No. Please. La tercera que la diga, Hernán estaba con nosotros. Okay. Come on. Go ahead. Atilio, calm my hair, please. What? Okay. That's me. Please calm my hair. Okay. Next? No. Is he going to say, Hernán? Okay. Louis, please prepare me coffee. Okay. That's nice. That is not bad. Marcos, Ramón ok Ramón Ramón give me your salary what? Maric coffee eso eso en inglés se llama alimony you know what is alimony no sé, suena como alimony alimony es la pensión alimenticia o sea lo que decimos aquí para la leche ahí hay amor la última Luis no, la última Luis no, diga digan la que yo les oí ahí enrique perdón enrique please take take care of my children ok ok that's good that's fine ok no la quieres decir cuál es el miedo solo quiero decir que la escribió Marcos dice Tony Tony please take my dog for a wall in the park Tony please take my dog for a walk in the park take my dog for a walk my dog my dog ok my dog my dog my dog my dog ok me gusta pasear chuchos a la bolsa Muy bien Ok, siguiente, otro grupo Ok, gracias Jorge Martínez con Eric Ok Eric Eric, buy Chinese food for dinner, please Chinese food, good, delicious George Go to San Miguel with me tomorrow, please Ok Eric Please drive my car for San Miguel Ok Give me the soda, please Ok, very good See, Evelyn is a good boss I don't know Ok Next Pepsi Um, con René y Don William Uh-huh René, bring me tomorrow, two big rabbit, please Two big rabbits Dead or alive It is a woman teacher, I don't know You know, the playboys Yeah, the playgirls The playgirls Ok, and William, bring me two headdash pills, please Thank you And, um, Jose buys five gift programming on Mother's Day Gift And William, bring me five proposals for a residential internet company as soon as soon as possible, please Ok And Mr. William Very professional The boss Ok René Buy me two pairs of sports shoes, please Eh, Jose Lowers the volume of the music now Um, René I need, uh, an explanation for Come late Oh, ok Peace Don't come late Ok, good Strict William is a strict boss Yes Se le nota Ok, next Nosotros Con Atril y Sofía Perfect Ok Voy yo Sofía Please sell ten relaxing massage today And Sofía I need you to Quick To check How do you say Facturar Facturar Bill Is bill I'm going to say bill He había puesto checking or bill Porque no sabía como se decía Ok Sofía I need you to Quick To bill Así Ok Sofía Answer Call Quickly Please Sofía Let me know When Diana Comes To wait Her Ok 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 Sofía Go For a Last session For 40 minutes Please Ok Sofía There Are Three Facial Hurry up Please Please Ok That's it Hi Sofía You will have a tough day tomorrow And she's not lying Did you know I didn't know But Gabriela Is Sofía's boss In real life Ok Ok Go ahead Sofía Atilio Please I need you to To Do To Complete Clearing Atilio Please I need I need you To help Your Part In Everything I need Atilio I need you To To Sign Si No Member Hi Atilio Be careful Atilio How do you say Yes You You only say Yes Mom Jennifer Today Today We have To See Trees Money Firm Please Jennifer Check Check That Check That They Are Collabors Jennifer Check They Have A Complete Inventory Jennifer Today To That Our Promotion Please Communication The Price Drop Please Visit Our Customer Finish Okay Me Hablo In Chino Okay But He's the Boss So You Have To Do What He Wants You To Do Okay Next Next Tony And Tony Consuelo Sarai Okay Very good Okay Inicio Tony Please buy The breakfast For Hall And Pay The view Tony Please Tony Please Watch The office Car And Watch This Please Clean Please Please Dígale que Nelson Dígale que Nelson Please Clean The bathroom With Your To Brute What Tony Please Do Please Do The cash Closing By Yourself Okay Pero Al menos Le dijo Please Nelson Please Go to Clean The office At 6 AM Vuela Sarai Please Attend The Colleague Customer And Make The Sale Okay Hay Dos más Espérenme Hay dos más Ajá Porque la maldad No nos alcanza Para el sábado Así que Necesitamos Ocupar Un día Más Desquítese Desquítese Tony Please Do The Sunday Turn Tony Please Do My Your Lounge Because I Don't Have Money Vaya Soy Our Daddy Only Only Okay Y Yeah Please They Say Please Mandón You Know How To Say Mandón Bossy Like Bossy Bossy Yes Oh Si You Are You Are Too Bossy Like Like Boss Yeah Bossy But Bossy Bossy Yeah Como Abusado Okay Abusado Abusme When You Say To Your To Your Wife Hey You Are Too Bossy Okay No Lo Cuenta Al Día Siguiente Bossy Como Casi De Jefe Exactly Exacto De ahí Viene De Jefe Bossy Bossy She Is Too Bossy Yeah Es Muy Mandona Okay Very Good ¿Quién Falta? She Is Bossy She Is Very Bossy Okay Nobody Else Okay Very Good Okay Let's Take The Last The Last No The Second Attendance Of The Evening Okay Let's See Atilio Ernesto Castillo Listen Okay Consuelo Sarai Rivas Present Teacher Erick Denilson Escobar Present Teacher Okay Erick José Hernández Present Teacher Good Evelyn Guadalupe Gómez Present Perfect Hernán Antonio Chacon Present Teacher Okay Jennifer Gabriela Arevalo Present Teacher Good Jennifer Lizette Aquino Present Present José Abel Izaguirre José Miguel Maza Present Present Juan Antonio Elías Present Teacher Good Luis Miguel Corvera Present Ok Marcos Vidal Umaña Present Ok Nelson Orlando Tejada Present Great Pedro Alexander Osorto Present Good Alessandro Teresón Bien Teacher Ok Ruth Abigail Brito Ruth Abigail Brito Present Teacher Ok Sofía Carolina Hernández Present Ok William Alexander Paniagua Present Good Suleyma Rosibel Catalan Jorge Luis Martínez Present Ok José Fernando Marroquín José Fernando Ok Very Good Ok Let me Share This I'm going to share a board game And Whatsapp And Whatsapp Give me a moment This is This Whatsapp Is too slow Where is Here it is Did you hear that Did you hear that? No, maybe not Ok This is a board game Board game When I say board game Es como un tablero No, para, para jugar O una O un juego de mesa Así se llama No, board games Uh, you start You start, you start Here Van a comenzar Acá Y luego van avanzando Van siguiendo la línea Ya La idea es Completar Estos Estos Comments With the Imperative Ok Lea Más o menos El, el, el contexto La oración Y ahí Vean Que Verbo Podemos usar Para completar La orden Ok What verb You can use To complete The command No hay una Sola respuesta Puede ser diferente Es verdad Pero la idea Es que sí The The sentence The command The order Tenga sentido O make sense Ok Ya les compartí Este tablero Ahí en el Whatsapp Les voy a Compartir acá Un link To use A virtual Dice You know What a virtual Dice Is Is this Battle Yes This is The dice You have The link There it is Ok So you Roll the dice And move Along The The board Roll the dice And move along The board I got six Ok One Two Three One Two Three Four Five Six The instructions Carefully ¿Qué verbo Pudiera usar Para completar esto? Read Read Pudiera hacer Read The instructions Carefully O ¿Qué otro? Follow Pudiera hacerlo Follow The instructions Carefully Ok Etc Analyze Analyze Ok So Todo Lleva el sentido De command Ok Entonces Lo voy a colocar En grupos Van a compartir El tablero Uno comparte El tablero Y Van lanzando El dado Y van avanzando Cada uno ¿Verdad? Donde se queda ¿No? Eh Pueden utilizar Que No sé Estas Tienen aquí El zoom Para ir marcando Por donde van O como ustedes crean ¿Está claro? Is Is the activity clear? All right Ahí veo que ya está sonando El dadito No Si para eso Del dado Si son buenos Ok Join your groups Please And play The game Gracias Me saliste del grupo Bueno Te voy a enviar Acá Y Ruth Igual La voy a enviar A un grupo Para que Trabaja Ok Erick Erick De Nilsson Te están esperando En el grupo Erick De Nilsson Te están esperando En el grupo Para trabajar De Nilsson Te están esperando Gracias. 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 there are strict on the red light road. Yo creo que si sería, estaría bien Walk in Walk in the street on the red line Teacher, ¿le parece estar bien esta? Walk in Walk in the street On the red line Or take care O estaría mejor dicho Take care Walk in the street On the red line What do you mean with walk in Caminar Camina Okay, so like cross Cross Ah, ok Cruza Ok Cross in the street on the red line Cruza en la calle en la luz roja Tiene más sentido ¿Qué es cruzar? Caminar Caminar en la calle También Cross Tiene más sentido Cross in ¿Y el cross o solo cross? Only cross Across the street Es que como veía que había dos espacios Por eso de que Ah Pero no es la única sentencia O el único comando Sí Venga, a ver más Ok Vaya Hoy va la niña Ruth Ok Ahí le voy con todo Con la suerte Tenle Tenle Uno Aquí está Híjole Haga su propia A P Gracias. 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 La otra. Ahí va el dado. Okay. Two. Two, okay. One, two, okay. Sophie, is this? Ah yes. ¿Y es? ¿Your ex? Es ¿Y es? Take 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 your fork Don't eat with two fingers All right Okay My turn Your turn Fly One, two, three, four, five Estoy en la verde entonces aquí Please The AC Ah, aquí, aquí arriba Sí Es Please Turn Turn on The AC It is hot In here Por favor Enciende el aire El aire acondicionado Está muy caliente aquí Turn Turn ¿Así? No, con un Con un No, ahí es turn Entonces turn Borrarle la O y al final le pones una N Turn No, no creo que es RN Ajá Ahora voy Un Seis Con Hernán, ¿verdad? Hernán Estaba en Use Use Sí Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Llegaría a The car We arrived To To the office Already Already Ready To the car We Yo realmente no alcanzo a leer Que Sí, está un poco borroso Es que Es que Pain Me lo Me lo Destruyó No Mira Míralo En la imagen De whatsapp Hey Take care We Please Do Do Oh Do Do Oh Yeah I said The AC It is Holding Here Oh Here Ok Vaya Te toca Ah no Le toca a Don William Ah no René Te toca Tíreme el dadito Ahí Por favor Cayó Cinco Uno Dos Tres Cuatro Finish Epa Yo solo Uno Dos Tres Cuatro Sí Finish Un Solo Caíste Eso Tres 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 Tenemos Esos Que están Ahí Antes Para Por lo Menos Tener Una Idea Tres Tres Somewhere I Twist Please Give me Some War Please Give me Give me Sí Ok Estoy Bien Please Wall Running Please Wall Ah Camine por favor Ajá No es Permitido Correr Acá Tres 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 cosa fea Gracias. 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 Good evening, teacher. I'm sorry. I don't inside the meeting at the time because it's been difficult to enter the 8 teacher. Yes. I'm sorry. I'm sorry. Okay. No, don't be sorry. No problem. No problem. Okay. Let's see. Let's practice. Where's the dice? Okay. Here is the dice. Let me share the screen. And the sound. Okay. Let's start with Consuelo. Number three. Let me get this. Okay. One, two, three. This is Consuelo. Drink. Drink all your milk. It's gold for you. Okay. Perfect. Thank you. Okay. Let's continue. With. Let's see. Ah, no. Alexander. Pedro. Two. Yes, teacher. Okay. Portamos desde ahí. One. Two. Here. Ah. Uh-huh. I use my twitch for you. Uh-huh. Don. Uh-huh. Do don. No, 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 no. Don. 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 So, please don't, please don't, I smoking is prohibit her, her. ¿Cuál sería el imperativo? No fumes, ¿cómo diríamos no fumes? No fumar, no fumar, no fumar, no fumar. Oh, please stop. Well, please don't smoke, no, don't smoke. Smoking is prohibit her. ¿Hola? Que no era el de abajo. Ah, si va. Bueno, démosle. Vámonos para abajo. Ok, es cierto. Cierto. Ok, good. Thank you. Let's continue with... ¿Qué tengo acá? William. Two. Ok. Vamos a... A verlo. Era acá, ¿verdad? One, two. Here. Oops. What happened? Ok. William. Microphone, William. Follow. Follow. Uh-huh. Follow the instruction carefully. Ok. Perfect. Thank you. Let's continue with... Luis Miguel. Hey, only two. Luis Miguel. One, two. Here. Ah. Stop in. Stop in. Stop in the street on the red light. Ah, suena bien. Stop. Stop. Solo cuando, cuando hablamos de street, siempre se usa la preposición on. Ok. Stop on the street. On the red light. Ok. Very good. Now, let's continue with... Gabriela. Wow. Six. Ok. Gabriela. We are here. One. Enquisi arriba. Two. Three. Four. Five. Six. Ok. Gabriela. We are here. Ah. Ah. Left at the corner. Ah. Qué, qué poder hacer? Eh. Crossing? Ah. Ah, pero no es así como... Oh, stop. No, porque dice left. Left. Eh. Ah, pero no es así como... vamos a girar? Turn. Okay, entonces sería? To turn left at the corner. Turn left at the corner, yes. Okay, very good. Now, Atilio, you're next. Let me roll the dice. Two. Jueguen en dos la lotería, solo dos está cayendo. One, two. Okay. A ver, Atilio. Running is not allowed here. Correr no está permitido aquí. ¿Qué le dijiste? Do not running is not allowed here. Entonces, do not run. Run is not, do not run is not allowed here. Okay. Entonces, acá tenemos que poner, do not run or don't run. Running is not allowed here. Okay. Don't run. Now next is René. Six. Only six and two. Six and two. Tómanlo en cuenta para el billete. Six and two. One. ¿Y aquí qué pasó? Me vine al revés otra vez. Sí, era para abajo. El dado está, el dado tiene, el dado creo que tiene ahí un su, un su lado que pesa más. A ver que sí. Bueno, démosle en esta dirección. One, two, three, four, five, five, six. Ay, aquí. Okay, René. Arrive, you are late for school. Arrive. ¿Llegas tarde? No, eso, eso es lo que le está diciendo. You are late for school. Estás tarde para la escuela. Don't run. Bueno, don't run. ¿Qué no hay esta? Apúrate. Arrive. 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 Arrive, Arrive. Puede ser ese, Arrive. Puede ser que está dormido y le dices, hey, wake up. You Are late for school. Ok. Algo así, algo así. No está bien. Quickly. Quickly no es un verbo. No, ese no aplica, verdad. No es un verbo, sí. Ok, let's continue. No, ¿Quién seguía? A ver, a ver, a ver. William. Vamos con William. Ya pasó William, ¿no? Sí, ya pasó, es cierto. Tony. Tony, vamos, let's roll the gun. LVH. Viemos. Viemos. A ver, si sale dos, vayan, compren billete. 5. Gané. 5. Ok. Solo que al revés, pero bueno, llegué a Please otra vez. Un, dos, tres, vayan, eh. Vamos por arriba. Vamos por arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Please. Some water. I'm thirsty. Please ACs. Please turn on the ACs. No, this one, this one. Some water. Ah, ok, 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 ok. Ah, ok, ok. Please give me some water. I'm thirsty. Yes, definitely. Yes, definitely. Ok, very good. Now, let's continue with Eric Jose. Ok, let me roll the dice. 3. Ok, vamos de acá bajemos. 1, 2, 3. Here. This. The light. I have a headache. Ok, very good. A ver, let's continue with Jennifer Lisette. Ok, let me go to the dice. Let's roll the dice. Let's roll the dice. Here. 4. Ok. ¿Qué más hacemos acá? Demos la vuelta. 1. Vámonos al inicio. 2, 3, 4. Ah, ese ya lo vimos. Quedémonos aquí. Here. En este, el amarillito, Jennifer. Open your books on page 5. Sorry, 5. Excellent. Very good. Ok, let's continue with Jose Miguel. Jose Miguel 2. Ok, 1, 2. Make your own sentence. Tony, give me 5 pupusas, please. Ok. 5 pupusas only. Yeah. This is copy page. ¿De dónde? ¿De dónde? Es que tengo hambre. La casona, la casona, Marcos. Y yo también. Ok, next is Evelyn. Que va de camino ahí y nos escucha. Entonces, Marcos. Marcos, Marcos. 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 2 again. And the more. 1, 2. Ah. Ese lado tiene lado. Creo que pesa más el 2. Marcos. Vaya este Marcos. All your food before you go out. Bueno. Sería. ¿Cuál sería la esta anaranjadita? ¿Qué onda del corazoncito? ¿Pero me salió dos? Sería Que caímos aquí Es que esta ya la habían dicho Que tenés que contestar dos A ver All your food Before you go out Toda tu comida Toda la comida Antes de salir A la calle Que te decía tu mamá Todo el tiempo Please Eat Ajá Eat Léanlo todo pues joven Léanlo todo Sería Eat all your food Before you go out Yes 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 Okay Very good And now Sofía Dos nuevamente No, 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 no Three Okay, Sofía One, two, three Ese ya lo dijimos Este también Vaya, okay The street on the red light The street on the red light The street on the red light Cross the street on the red light Okay Okay También puede ser cruzar Cross Yeah, cross Cross the street Okay Nelson Four Four He says Ah, four Ah, four Ah, four One, two, three, four Ah, ahí está Your fork Oops Oops Your fork Don't eat with your fingers What is fork? Tenedor Tenedor Exacto El tenedor Use Ajá Okay Take 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 your fork Don't eat with your fingers Don't eat with your fingers Okay Puede ser Take your fork O use your fork También Okay Perfect Okay Sí creo que ya pasamos todos Ah, bueno Eric De Nilsson ¿Estás ahí? Jorge Martínez Tell me Okay Three One, two, three This one Clean your room It's too dirty Yes Ay, cuántas veces Nos dijeron eso ¿Verdad? ¿O no? Todavía Hernán Your turn Hola Six Okay One, two, three, four, five Six Please I have a headache I know Please The window Please close Please close the window Please close the window Could be Okay Very good Very good Now I just Will give you Something to practice Later You can do it Later At home On the weekend Yeah This weekend Let me share With you A couple of Links Practice Later I will put it here In the chat And Let me show you What activity Is Okay Is this Exercise The imperative Okay Here is some information The affirmative Make your bed The negative Don't make So much noise Oops To give orders To give instructions To give advice To Give invitations Other way Other uses For the imperative Now Look at the exercise Acá tenemos El El verbo En su forma Infinitive Tienen Tienen que Colocarlo Acá Correctamente En imperative ¿Verdad? Por eso dice Llena los espacios Con el imperativo Con el imperativo La forma imperativa De los verbos Que dan a la derecha Y están en orden Uno Uno Dos Dos Etcétera Por ejemplo El primero Es Negative ¿Cómo sería? Vean So loud The baby Is Sleeping Y nos dice Que es un Imperativo Don't speak Don't speak So loud The baby Is Sleeping Yeah Y así Con los demás Algunos son Negative Afirmative This is just For you To practice ¿Ok? Teacher What is Loud Loud Yes Fuerte Alto Si Hablando de sonido ¿Verdad? Loud Don't speak So loud Loud Ok No hables tan No hables tan fuerte Porque es tan alto Ok 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 Thank you The baby Is Sweet Te voy a A recomendar Esta página Ya que estamos acá Word Reference Vean Word Reference Punto Com Yo no sé si ya se lo Recomendaron Si ya la conocen Si casi todo Lo que Si Si No No Yo no Yes 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 Bueno Algunos y otros No This is A dictionary Online Ya Que es Mucho mejor Que un Traductor No se acostumbren Al traductor Porque el traductor Solo les da Una opción Este es Sinónimo También Verdad El word Reference Aquí les da Los diferentes Significados De una palabra Por ejemplo Busquemos esa Que me preguntaron Loud Loud Aparece la pronunciación En algunos casos Les aparece El audio De la pronunciación Loud Loud Aparece el acento Americano El acento Británico Loud Loud El acento Amai Y no Load Load En fin Ya Hay Diferentes Significados Loud High Volume Loud Noisy Loud Capable Being Noisy Diferentes Usos A veces De las palabras Bastante De una palabra Así es que Es que It is good It is It is better Than a dictionary Word Reference Una consulta En el caso De la plataforma Porque el número De tareas Tendríamos que ir Ya estamos En la OIS Quiero ver Viernes Miércoles Miércoles Por la Ocho Ok Cabapes Voy bien Ocho Unidad Dos Tarea Tres No sé si van en orden Del uno Del uno Unidad Dos Tres Tres No con la de hoy Ocho Día de hoy Ocho Cinco Miércoles No si Miércoles No el miércoles Ocho 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 Verdad Bueno Really late Let's take The less Attendance Ok Atilio Ernesto Castillo Consuelo Saray Rivas Ok Good night People Erick De Nilsson Escobar Good night Erick José Hernández Good night Good night Evelyn Guadalupe Gómez Present Good night Good night Hernán Antonio Chacón Present teacher Good night Good night Jennifer Gabriela Arevalo Present teacher Good night Good night Jennifer Lizette Aquino Present Ok Don't go José Abel Izaguirre Here present teacher Good night Good night José Miguel Maza Present Good night Good night Have a nice weekend People Juan Antonio Elías Present teacher Good night Good night Have a very nice weekend You too sir Enjoy Luis Miguel Corvera Present Good night everybody Good night Marcos Vidal Umaña Present Good night Nelson Orlando Tejada Present Good night Good night Pedro Alexander Osorto Present teacher Good night Good night René Alessandro Tereson Here I am teacher Good night Good night Ruth Abigail Brito Present teacher Good night Good night Good night Sofía Carolina Hernández Present Good night Good night William Alexander Paniagua Present Good night Good night Suleyma Rosibel Not here Jorge Luis Martínez Present Okay good night Okay good night And Jose Fernando Marroquín Okay people Have a good night Enjoy your weekend See you on Monday Good night See you on Monday teacher Bye bye Okay Jennifer Hi teacher Hello How can I help you? Este bueno Hay unas preguntas Ya se las hice Cuando estaba en el ejercicio ¿Verdad? Lo del verbo Tal vez una duda Que podría tener Es que si puedo dar Esa las órdenes Eh digamos como Para una tercera persona Como que yo soy la jefa La jefa jefa Y le digo a mis Al supervisor Mire Dígale a fulanito Esto Cuando es así Porque ahí sí Sería en tercera persona ¿Verdad? Si fuera una persona Específico Ahí sí Cambio el verbo Ah Vamos a ver Porque sería Como decirle Dígale A fulano Ajá Que por favor Haga esto Algo así Tiene que ser Ajá Ajá Ok Sería Tell Miguel Cambia Pero no usamos El simple present No usamos El Porque ahí sería En futuro ¿Verdad? No Eso se usa Lo que se llama El infinitivo Tell him Por ejemplo Mario Tell Miguel Dile a Miguel Make some coffee Que haga café Ya No Pero no vamos a usar El La tercera persona El En presente ¿No? Es Es otra forma Totalmente distinta Ya Porque le estamos Diciendo Dile Que haga Eso Ajá Y en tercera Percera Sería Mario Haz Esto Ya Es Es una Es una forma Verbal distinta Ajá Ajá Ya Está bien Quiero ver ¿Qué más? Ah En la segunda Tarea De la unidad Uno Ajá Así había Preguntas De los Días Meses Pero Eso no Bueno No lo hemos visto Y a mí me salieron Todas malas Porque yo contestaba Semana normal Día normal Pero la respuesta Era Weekly Daily O Quiero ver ¿Cuál era? Month Monthly Ahí ¿De qué Depende eso? De la Y eso Era de la De la Eso De la De la unidad Uno Ajá La segunda Tarea Que sale En la unidad Uno Con el Veamos Sección Uno Unidad Uno Tarea Uno Tarea Dos Tarea Dos Así es Ajá Por ejemplo En la Dos Era Monthly La respuesta Correcta Sí Y eso ¿Qué se debe Que se le agregue La L y la La Y Eso Ok Este L y Usualmente Es la Terminación Esa Terminación Mente Por ejemplo Mensual Mente Ah Verdad Por aquí Está el Daily Sería Diaria Diariamente Weekly Semanal Mente Yearly Anual Mente Y eso Cuando se hace así Es solamente agregar La L Y la I Sí Cualquier palabra También se utiliza O sea Cualquier palabra Que la transforme A mente Sí Sí Porque por ejemplo Usted dice Usualmente Usualmente Usual 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 Y Veo que esto Tiene Tiene una regla Igual que lo de la El verbo de las terceras Personas Porque Da Veo que la La Ya la Ya la transformamos En I Y le agregamos La L En día Ah Ajá 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 Daily ¿Dónde está? Ahí Um Yeah We Frecuente Frecuentemente Frequent Frequently No Son adverbios Estamos transformando Sustantivos En adverbios Fácil Fácil Fácilmente Easy Easily Pero ahí no cambia La La Y por Y No es una regla No es una regla Sí Específica Ah Esa era otra duda Que tenía yo Porque Sí Cuando lo hice Como No sabía yo Yo me fui A ponerle Que año Normal Día Normal Y después Me harían todas Mal Y yo Qué raro Y ahí como que fue Hasta que me las tiró La que era buena Ok Dije que Pero no entendía El porqué Era que se cambiaba Así Y utilizaba Esa otra forma Es raro Que esté el ejercicio Y no está la lección El tema no está En el manual Sí Pero me extraño También Quiero ver Creo que eso Lo hizo Teacher Ok Perfect Ok Excelente Have a nice Weekend Jennifer Good night Bye 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 Bye